Bueno, siguen los ensayos aquí, y Santa Marta corresponde ahora a la categoría de Miss Tienaier, y su capitana María Beatriz Arrieta Vives, está su comparsa ensayando para las próximas presentaciones que se realizarán aquí en el Club Santa Marta. Hola, comparsa, María Beatriz Arrieta Vives, aquí la vemos. Esta es la comparsa que acompañará a María Beatriz Arrieta Vives, los ensayos que se viven aquí en el Club Santa Marta, para las próximas presentaciones de gala. Y ya vemos, María Beatriz Arrieta Vives. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!